Voy a cantar un corrido Para el caballo más fino Los hombres Para el caballo más fino Voy a llevar a la estrella con Luis Calacios Agarro 80 Agarro 80 Voy a comprar el parejo Voy a comprar el parejo Voy a comprar el parejo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.